Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial La información vial al momento. Vialidad complicada en la zona centro, principalmente en Niños Héroes, La Paz, Hidalgo y San Felipe. Lento avance en Enrique Díaz de León de Washington a Plan de San Luis, al igual que en Jesús García de la calle Belén hacia Plan de Ayutla. Federalismo presenta tránsito moderado desde La Paz hasta Avenida de los Maestros, así como Américas de Avenida México a Patria. La temperatura es de 21 grados centígrados, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Conduce con precaución con el reporte Alberto García. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial